Hola, yo soy Laura Arboleda de Food From My Heart y como saben, yo hago videitos de recetas saludables, muchas cosas, mucha información de cómo tengo una vida más sostenible, más consciente, más feliz, con los niños, en la casa, de bechazo natural, como saben, un poquitico de todo. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa, que de hecho, este video lo hice para una clase corporativa que se los dejo aquí, se los comparto con ustedes, es de una sopa de calabaza de butternut squash y te dejo todos mis tips de cómo hacer una sopa deliciosa, fuera de lo normal y que enamore a todo el mundo en la casa, que es lo más importante. Hola, hola a toda la familia de Florida Blue, yo soy Lauren Arboleda, creadora de Food From My Heart y ganadora de Masterchef Latino, para mí es un placer estar aquí con ustedes, mostrándoles una recetica que ustedes pueden hacer todos juntos en familia para esta época, la mejor época del año que viene. Este año puede que sea diferente, pero vamos a manejarlo con la mejor actitud, con todo el amor y con mucha comida del corazón en la casa. Así que vamos a hacer una sopa de calabaza de este squash, butternut squash. Esta receta se compone de tres receticas que una conjolla con la otra, entonces espero que les guste muchísimo, me encanta esta receta porque a todo el mundo en la casa les gusta. Así que vamos a empezar, ¿les parece? Tenemos una cebolla, esta es una cebolla blanca, esta parte no tiene que estar nada perfecto picado, vamos a hacerlo de una forma muy artesanal porque esto va a ir al horno, entonces tenemos una cebolla blanca. Luego tenemos dos dientes de ajo, entonces los dos dientes de ajo yo con el cuchillo y los hago así para quitarle fácilmente la cascarita. Y acá tenemos nuestro butternut squash, pueden utilizar cualquier squash, winter squash, cualquier calabaza que ustedes tengan. Esto ha sido previamente lavado, a mí me gusta limpiarlo con el cepillito y con agua porque voy a usar la cáscara, la cáscara tiene muchísima fibra, entonces me gusta mucho utilizarla en mi sopa, además que vamos a licuar. Uy, me puso a llorar esta cebolla, Dios mío. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar la piel, entonces es mucho más fácil. Vamos por acá. Entonces, miren, fácilmente así, rústicamente, en cubitos, tratamos de que los cubos sí sean iguales para que se cocinen uniformemente. Cubos por acá. Y miren, miren qué linda, esto es una mini butternut squash y es demasiado lindo esto todo chiquitico porque me gusta así tan chiquitico, pues primero es mucho más fácil de picar y de cortar y de utilizarlo. Segundo, pues se ve súper bonito. Entonces, miren, voy a quitarle las semillitas y las semillitas ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con ellas, que esta es parte de la mini recetica número 2 de esta súper receta. Entonces, ¿cuál es la clave para que nuestras sopas sean súper ricas y para ganarse el paladar de todo el mundo en la casa con la sopa? La clave es que nosotros le incorporemos diferentes sabores y diferentes texturas a la sopa. Eso hace una sopa súper interesante y hace que todo el mundo se enamore de ella y bueno, que todos se la coman felices. Entonces, vamos a quitar las semillitas por acá. Entonces, estas semillitas ya les vamos a mostrar qué vamos a hacer. Vamos a poner esto. Entonces, aquí vamos a hacer un poco de magia de televisión. Vamos a quitar esto aquí rápido. Esto lo dejamos para hacerlo al compost. Nosotros siempre tratamos de darle mejor uso a todo en esta casa y que ustedes a todos los alimentos. No desperdiciar nada, tenemos que ayudar a este mundo y poner nuestro granito de arena de una forma muy positiva. Acá ya tengo la cebolla, el butternut squash y tengo los dos dientecitos de agua. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar aceite de aguacate o aceite de coco o mantequilla clarificada, sería buenísimo y voy a agregar sal. Voy a poner unas ramitas de romero para dar más sabor y voy a untar todo esto a esparcir la sal, todo el aceite y todas las ramitas. Entonces, acá ya tengo esto listo. Vamos a ponerlo en el horno a 3.50 aproximadamente por 30 minuticos, ¿ok? Otro que ya tenía ahí haciéndose. Miren qué rico. Entonces, vamos a ponerle acá, dejar que se me enfríe un poquito para poder secuar. Los tiempos en el horno dependen muchísimo del tamaño de su horno, de qué tan potente es ese horno. Entonces, yo les digo con una temperatura base es 3.50, pero ustedes van viendo cuál es la medida que ustedes puedan coger un palito por acá y lo puedan insertar fácilmente en la calabaza. Entonces, ahí quiere decir que ya está. Voy a poner el temporizador de la otra calabaza que tengo por ahí. Yo hago esta receta muchísimo. La hago, la congelo en porciones. Ya tengo lista para mi bebé, ya tengo lista para, digamos, que necesito hacer una lonchera para mi hijo que tiene 4 años y entonces me resuelve la vida súper rápido. Me voy a ir. Mientras dejo que esto se me repose un poquito antes de meterlo a la licuadora, me voy a ir por acá al sartén. Entonces, yo acá lo que hice fue coger las otras semillitas del butternut squash que tenía en el horno y las puse a dorar. También voy a coger otras de estas semillas de calabaza, estas nuecesitas. Todo esto le va a agregar otra textura a mi sopa y lo que voy a hacer es que voy a agregarle unas especies. Voy a ponerle pumpkin spice, que pumpkin spice me gusta porque es una mezcla de canela, de clavos, de nuez moscada, un poquito de mingibre. Entonces, esto le va a dar el toque de festividad y un toque dulzón que va a quedar muy rico con la otra parte de nuestra receta. Cuando se empieza a tostar, empieza a salir unos olores increíbles. Les quiero mostrar así cerquita qué es lo que pasa cuando uno tuesta las nueces. Pues se concentran muchísimo más los sabores, mucho más las grasas de la nuez. Todas las nueces tienen muchísima grasita, buenísima, pero al estar tostada, se concentra mucho más y queda espectacular. La sopa tiene diferentes elementos que a todo el mundo le encante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un chimichurri facilito, inventado, trin, trin, trin. Necesitamos perejil picado. Yo ya lo piqué previamente, está bien chiquitico. Ustedes acá, lo que tengan en la casa, podemos mezclar perejil con cilantro, con un poquitico de orégano. Entonces, esta vez lo voy a hacer solo con perejil. Dos dientes de ajo pequeños, o sea, sería como un diente de ajo picadito. Y voy a agregar este aceite de oliva. Este aceite de oliva yo lo infusioné con unos chiles que tengo acá en mi jardín. Entonces, yo los llego, los pongo acá y al pasar de los días, al pasar de los días, el aceite de oliva queda muchísimo más concentrado de todos estos sabores del chile. Y obviamente, un poco picantico que queda delicioso. Entonces, vamos a agregar este aceite acá hasta cubrir. Vamos a agregarle un toque de sal. Un toquecito ahí súper especial. Y aquí vamos a poner ralladura de limón. Entonces, acá está el mini chimichurri. Vamos a agregar todo lo que hemos rospitado. Listo, entonces vamos a ponerlo aquí en la licuadora. Entonces, miren, acá tenemos lo de nuestra sopita. Está listo por acá. Escucho que las semillitas me están saltando. No sé si ustedes alcanzan a escuchar. Y ya están listas. Entonces, tengo mis elementos. Tengo el elemento que va a ser crocantico, el elemento que va a ser un poquito ácido y como un choque de saborcitos. Y voy a tener mi sopita que vamos a coger por acá. Está acá, miren. Acá si yo veo, si yo mido, tengo tres tazas. Vamos a agregar caldo. Ya ustedes pueden utilizar caldo de pollo, caldo de vegetales. Pueden ustedes comprar de pronto los que vienen en Tetra Pak. Hay unos con muy buenos ingredientes. Y acá le voy a agregar dos tazas de caldo. Aquí les voy a dar un tip. Si nosotros queremos que esto sea una comida como más completa que tenga proteína, si vamos a utilizar solo la sopita de plata principal, podemos utilizar marañones y los marañones le agregan proteína, le agregan grasitas buenas. Ahí queda como que más sustancioso para toda la familia. Entonces aquí les voy a dar esto. La cocina y como todo en la vida es de gusto, todo es modificable. Entonces esto es según como ustedes les guste. Entonces acá pueden ver que esto queda súper cremosito. Miren la cremosidad de esta sopa tan deliciosa. Otro elemento del cocinar es emplatar, que quede muy bonito. Entonces miren, tenemos nuestra sopa. Ustedes pueden en vez del caldo agregar leche de coco. Con la leche de coco acá también queda espectacular. Queda mucho más cremosito. Queda más blanquito, pero queda delicioso. Entonces eso es por el lado de la sopa. Entonces por el lado de la sopa tenemos esto. Y por acá, por este lado, en las semillitas. Las semillitas tenemos semillas de calabaza. Las rotizamos agregándole un poquitito de pumpkin spice. Pumpkin spice que es una mezcla con panela, con clavos, con menjibre, con nuez moscada, que también le da ese nivel extra de sabores diferentes que vamos a sentir en nuestra sopa. Vamos a servir con un poco de de chimichurri. Y vamos a poner unas semillitas por encima. Y miren qué bonito quedó esto. Tan, 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 tan. Miren qué hermoso. Esto la verdad queda muchísimo, muchísimo más interesante que una sopa normal de calabaza, de winter squash, porque tiene otros niveles extras de sabor. Y ustedes lo van a sentir en sus casas cuando lo hagan, porque sea buenísimo. Así que bueno, aquí está. Yo les recuerdo, soy Lauren Arboleda, creadora de Food from the Heart, que me pueden seguir también en mis redes como Food from the Heart, Lauren Arboleda. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Vamos a probar. ¿Quieren probar? ¿Quieren que probemos esto? Vamos a probar. Tan, tan, tan. Miren cómo se ve de rico. Bueno, salud, salud. Delicioso. Le queda el picantico del chimichurri, la acidez de lemon zest y el crocantico de estas nueces. Buenísimo. Muchísimas gracias, espero que les guste mucho. Chao, chao. Chao. Chao.